En el plano figura, el sujeto ocupa todo el encuadre de la foto De la cabeza hasta los pies También llamado plano entero En estos planos se suele dejar menos aire por los laterales Un plano contra plano consisten básicamente en dos planos que van seguidos en el montaje Y que están enfrentados físicamente Uno enfrente del otro El plano detalle se encarga de mostrar una zona determinada de la escena No se centra en el sujeto completo Si no en un elemento que sujete Un complemento, un solo ojo, labios, etc Plano americano El plano americano es aquel en el que la escena se divide en cuatro zonas Y solo escogemos tres Plano medio En el plano medio aparece el sujeto de la cabeza a la cintura Recuerda no cortar la foto por articulaciones Más o menos por la zona del ombligo Primer plano En este tipo de encuadre, el plano se corta en los hombros y sigue hasta la cabeza Es el más utilizado en fotografías Donde queremos el maquillaje o el rostro Plano nadir En el tendrás que situar la cámara justo debajo del sujeto De forma perpendicular al suelo Plano perfil Poco hay que explicar de este plano lateral Como su nombre lo indica, la cámara está colocada a un lado del sujeto Mostrando su perfil Plano holandés Para conseguir este plano, coloca la cámara inclinada hasta los 45 grados aproximadamente Con esto conseguirás una escena mucho más dinámica e inestable Perfecta para escenas de acción No en este caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!